Continuamos en Puno, un iracundo dirigente comunal utilizó una correa para agredir al gerente general del gobierno regional debido a retraso en las obras del hospital materno infantil. Se esperaba la presencia del gobernador en la cita concertada entre las autoridades y los pobladores, pero su ausencia provocó el malestar de los asistentes y uno de ellos tomó su correa para castigar al funcional. Reynaldo Rojas, quien anteriormente postuló a la alcaldía de San Román, tuvo que ser controlado por algunos trabajadores de la región. A raíz del hecho, la cita tuvo que cancelarse y se espera una reprogramación para que el diálogo se reanude, esta vez con la asistencia del gobernador Agustín.